Buenos días mi gente, bendiciones, bendiciones, buenos días mi gente, en este lunesito, lunes en este lunes que es hoy, 4 o 5, creo que 5 de agosto ya va pues seguimos mi gente en la uva verde seguimos mi gente en esta uva verde, yo les voy a mostrar para el otro lado el año pasado estábamos piscando uva verde ahí pero creo que fue como, que les puedo decir enero por ahí, febrero, enero por ahí, injertaron el otro bloque al otro lado esta les voy a enseñar, así es como injertaron ellos aquí y así es como se ve la avenida miren, toda la gente quedó empacando allá al fondo y es de estas uvas que les hablo yo, miren, aquí estábamos piscando el año pasado pero entonces ellos vienen cortan la viña gruesa y injertan a un ladito, aquí hay dos injertos pero ahorita solo utilizaron este y entonces aquí ya le están dando la tremeada y como pueden ver, ya tiene uvas, miren y no tiene ni un año, ya tiene unos que otros ponchecitos ya y ahí es la otra uva a la que estamos piscando ahorita, la uva verde ahí está la uva verde que estamos piscando ahorita y como pueden ver aquí, se ve la uva chiquita ya para el otro año, esta uva ya va a tener para el otro año ya va a tener fruto ya se le va a dar la primer pizca verdad entonces no va a tener la carga suficiente pero ya se le va a dar la primer pasada y así es como se ve aquí miren como se ve de uva para allá así es como se ve como pueden ver allá se ve al fondo y aquí es donde estamos nosotros ahorita piscando allá está la gente como pueden ver allá al fondo está la gente y aquí es donde estamos nosotros piscando ahorita porque en el lugar donde estábamos nosotros allá no nos daba el azúcar entonces por eso lo cambiamos por aquí y aquí ya la uva ya se ve diferente ya la uva ya tiene otro colorcito, otro tono ya el tono que están pidiendo un tono como color bananita me dan un color bananita un color como pueden ver este ponche este ponche ya está está en una vara café tiene la caña café y ya tiene café aquí entonces este ponche ya tiene el azúcar suficiente este igual ya tiene el azúcar nada más que está más pequeño y entonces sí y como hemos comenzado este lunes así hemos comenzado este lunes de hoy este lunes si hemos comenzado hoy verdad pero bueno siempre dando gracias a Dios porque por lo menos comenzamos la semana trabajando y así mi gente bendiciones para cada uno de ustedes muchas bendiciones